¡Suscríbete al canal! Hubo golpes también ahí de dos chamacos, no, 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 tremendo lo que está pasando en Vencer el Pasado Por otra parte habrá una boda, pero pues casi el divorcio en la desalmada, la historia completa en un momento más Por si fuera poco hablaremos de las primeras telenovelas de TV Azteca Les encanta que hablemos de las telenovelas de los noventas, lo haremos el día de hoy Y mucho más, no le cambien, iniciamos la segunda hora, producer Jesús Ibarra Hola Alex, hola farandoleras, farandoleros, este día pues también estamos de fiesta de independencia Como nos dice Esther Gómez, feliz día de la independencia, que disfruten este día, saludos con mucho cariño Y lo mismo les deseamos a toda nuestra comunidad, disfruten este día comiendo pozolito Ya nos dijeron que comieron pozole bien rico, que comieron pambas, que comieron todo lo mexicano que pueda haber en México Pues donde más ¿Te imaginas tu pozolito ahorita de la casa de Toño de la Ciudad de México? De la casa de Toño Con sus tostaditas O este, ¿sabes también pozole o que venden en este mercado de Coyoacán? Ese me gusta más ¡Ese! ¡Ah, sale! Es más auténtico Sí, con su rabanito y con su... Bueno Sufro como precios Como precios Hola, hola a todos, bienvenidos, ya nos están saludando ¿Qué tal si empezamos con likes, likes? Oye, sí, porque... A ver, lo pedimos en la primera hora y realmente nos ayudaron mucho cuando le dieron me gusta Este, hoy particularmente lo necesitamos porque siempre que es un día que no se trabaja en México Pues es muy complicado para nosotros que aunque... O sea, nosotros cumplimos y hacemos el programa por ustedes porque además sabemos que nos ven en muchos otros países ¿No? Sí Donde están trabajando, tienen su vida normal Este, no solamente nos ven en nuestro país No hay puente, bueno, aquí tampoco, pero... No, sí Mañana se trabaja o no Ah, bueno, puente a algunas empresas sí Algunas sí Ok Y entonces, por eso es que este fue... Es medio complicado, pero aquí estamos al pie del cañón Por lo tanto merecemos un me gusta Me gusta ¿Cómo no? Y si subió, eh, llegó hasta 91, muchas gracias ¡Ea! Venga, venga Hola a todos, qué bonita comunidad, me encanta, los amo Bueno Los amamos, los amamos Vamos entonces con Jaime Camil, que es nuestra primera nota Porque pues nuestros faranduleros son un termómetro enorme Porque pues son muchas personas que nos siguen y las que vienen y votan en las encuestas Y la pregunta fue... ¿Te gusta Jaime Camil como Vicente Fernández en la bioserie del cantante? La que ya se prepara y de la que hemos venido hablando La gran mayoría, abrumadoramente, un 70% dijo No, no me gusta, no lo quiero, pónganme a otro Contra el 30% que dijo, sí, me encanta Dice Lore Rojas Él hubiera dado el ancho como Cándido Pérez Anne, pero es que a ver Es que sí, sus personajes siempre han sido como una copia Un poco a Mauricio Garcés Y Jorge Ortiz de Pinedo es una copia de Mauricio Garcés Ahorita que estamos viendo Gutiarritos El otro día yo dije Bueno, ya sé en quién se inspiró Para que no se haya tan feo En quién se inspiró, Jorge Ortiz de Pinedo En su actuación y en la blau ¿A quién se piratió? Hace cuenta que está viendo Mauricio Garcés Pero en región 4, porque Mauricio Garcés Pues no hay dos, ¿verdad? Sin miedo al éxito, papá Sin miedo al éxito ¿A quién se piratió? Pues a Mauricio Garcés A Mauricio Garcés Igualito Y Jaime También es una copia de Mauricio Garcés Este es, o sea, su personalidad Es que todos quieren ser Mauricio Garcés No has visto miembros al aire Tienen un cuadro de Mauricio Garcés ¿Ves que a ver? ¿Estás de acuerdo? Que la personalidad de ese hombre Pues era guau Era impresionante Guapérrimo, ¿no? Pero aparte Esta personalidad de De Como de sinvergüenza encantador Descarado Pero al mismo tiempo Te cae bien Pero quiere ser su amigo Pero quiere ser su pareja Pero quiere ser todo Era buen amigo Era en Playboy Era guapo Tenía un estilo bueno Y ya tendríamos que hablar Mucho de Mauricio Y ya más se veía espectacular Un día hablemos mucho de Mauricio Vos hoy el 10 de 10 Hoy sin miedo al éxito Es que no tenemos ni foto Ni nada Para poner ahí Ahí está la copia, hombre Bueno Bueno Quiere ser Vicente Fernández Y va a ser Jaime Camiles rechazado Eso hay que decirlo Por nuestros baranduleros En una encuesta De cuántas personas De casi ocho mil Hasta este momento Casi ocho mil personas Han dicho que no les gusta Como Vicente Fernández Pues mira De parecerse No se parece De cantar como Vicente No Tampoco canta como Vicente Así que tú lo veas Y digas Ay mira como me recuerda Chente No 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 Por ejemplo Raúl Sandoval Su personalidad La ha forjado un poco También hacia Pedro Infante La ha inclinado Y ha dicho a los cuatro vientos Que quiere ser Pedro Infante Como Lalo España Que dice que quiere ser Chespirito Y si se parece a Chespirito Si se parece No Entonces ahí no te sorprende Ahí dices Oh Ok Se lo merecen Ajá Vaya Es un homenaje Lo admiran Como lo quieras ver Pero Jaime Camil En la vida Nos ha mostrado Un interés Por ser Chente Fernández Pero eso no significaría Nada Actores Actor Le cae el trabajo Pero la cosa es que No lo queremos No lo queremos Como Vicente No lo queremos Como Vicente Fernández Eso es diferente Ajá Sí Sí Porque Jaime Camil Si lo queremos Dice Graciana Hurtado Que le cae muy bien Pero no para el papel De Chente Oigan que el otro día Estábamos viendo El producer Y yo La tele Para Te acuerdas Que estamos viendo Y vamos a ver Gutierritos Bueno Primero el manantial Y luego Gutierritos Y antes Está que Pobres Reves No O sea Primero el manantial Y luego Gutierrito El manantial Y luego Gutierritos Y entonces En eso Antes ponen Que pobres Están ricos Qué mala Telenovela Era Sí Era mala Era muy repetitiva Ajá Pésima telenovela O sea Las situaciones Eran lo Misma De la misma La largaron Muchísimo O no sé Si así estaba Desde el principio El caso Es que era Yo no entiendo Cómo me llegó A gustar Si me gustó Los primeros capítulos Guaca La verdad Pues no tanto Alex Tampoco Hay que denostar Tanto Saben que Borrela Borrela De la memoria Colectiva En este momento Dice Gloria Santiago Me encanta Siguiendo Con la encuesta No Jaime No me parece Ni buen actor Ni que del ancho Como Vicente Dice Oreiro 123 Mira Mariluz Carvajal Nos dice Vosotros Coméis Y en Europa Cenando Oh Esther Gómez Dice Jaime Camil Le queda mejor De Comic Con O sea Jaime Camil Si hicieran La vida De Mauricio Garcés Si podría Ser él Estamos de acuerdo Pero no Ochente Sandra Dávila Dice Primeramente No canta Parecido Menos Y de actor No se me hace Buen actor Pablo Luciano De La Fuente Dice Saludos Alexi Producer Desde Río Córdoba Saludos Tomasito Bonito Jueves En Tepeji Del Río Hidalgo Invitamos Invitados A comer Pancita Nos dice Unitrejo Que rico Karina Nos dice Me encanta Tu playera Alex Saludos Muchas gracias Karina Román Beatriz Bolaños Feliz día De la independencia Mexicana Ayer fue En Guatemala En Centroamérica Guatemala Costa Rica Nos estaban diciendo También Que estaban De celebración De aniversario José Ríos Dice Saludos Alex Feliz día De la independencia En México Ayer fue Nicaragua Eso Todos libres Gracias a nuestros Héroes Que nos dieron Patria Exactamente Y bueno Vámonos ahora Con el elenco Confirmado Los doce Actores Confirmados Para los ricos También Lloran Si Esta historia De finales De los años Setentas Y que le abrió El mercado Internacional A Televisa Por eso es Importante Los ricos También lloran Porque es la Primer telenovela En la que se logra Pues esta Globalización ¿No? Donde Verónica Castro Rogelio Guerra Y todos los que Participaban Se vuelven Estrellas De la noche A la mañana Antes de esto Verónica No era una estrella No Antes de esto No lo era Y esta telenovela Resulta un suceso En nuestro país Y en muchos otros Por eso es importante No sé si ustedes Se acuerdan Que en la década De los noventas Por ahí de mediados Emilio Azcárraga Milmo Le entrega Un reconocimiento Muy especial A Rogelio Y a Verónica Con este reconocimiento De ser La pareja Internacional De Televisa Y fue No sé si fue A los quince años De los ricos También lloran Creo que sí Por ahí Tuvo que ser En el Noventa y cuatro Pero recuerdo Perfecto Esa pareja Aparecer Para uno de los Más grandes Reconocimientos Que ha dado Televisa Ahora la harán De nueva cuenta Con un reparto Pues evidentemente Actual Con actores Que están hoy De moda En la televisión Principalmente Y aquí vamos Con los confirmados Se dice que Sebastián Rulli es el protagonista Es el que haría El personaje De Rogelio Guerra Sí Está Claudia Martín Que a mí me parece Que si la vamos A comparar O la vamos A poner En la posición En la que Fue Verónica Castro Pues bueno Falta mucho carisma Pero es que estamos hablando De la Verónica Castro Que se convirtió Después de los ricos También Antes también era desconocida Pero falta carisma A eso me refiero Entonces te refieres A la ver O como la conocemos Si la comparamos A nivel actoral Y a nivel carisma Pues sí Estamos años luz Nos queda debiendo Claudia Martín Está por otra parte Guillermo García Cantú Que yo no sé si él Va a ser El que El personaje adulto El papá El ¿Cuál papá? El papá del protagonista El protagonista Ajá El rico Sí El rico ¿No? Que era Augusto Benedico Benedico ¿Verdad? Sí Ajá Lo cambiaron ¿No? Primero era Sí Es que a ver Los ricos también lloran Ya igual Un video más adelante Ampliamos el tema Medio Medio Lencos Fue cambiado Aparte era Valentín Wimstein Los cambiaba Como cambiarse De calcetines Le valía Y hubo un problema De sindicato Muy fuerte Estuvo justificado Y bueno Este personaje Luego lo hizo Ricardo Blume En Mariala del Barrio Luego Hacela Robinson No sé si Hacela Va a ser el personaje Que hizo ir a Neori O Alicia Rodríguez En los ricos También llora O la Nana Calixta ¿No? Podría ser también La bruja Ajá Estás en la Robinson La villana es Fabiola Guajardo Soraya En la de Thalía Y en la otra Procio Vanquels Y está también Diego Klein Diego Klein Que es el que sería Nandito A mí me parece que Bueno Parece hermano de Sebastián Sí Parece hermano menor O de la misma edad Sí Pero bueno Luego también Está Sergio Reynoso Víctor González Alejandra Barros Sí Hugo Catalán Henry Saka Que lo están viendo En Si nos dejan En Estados Unidos Y Lore Lore Grania Wex Que también la están viendo Si nos dejan Ahí Es la misma producción Por eso No pues entonces Va a haber asesinatos Va a ser un thriller Va a haber policías Ya es que Si nos dejan Mira Ahora no va a regalar A Nandito No tenía Lo va a vender Lo va a rifar Lo va a rifar Ahí en el Bajo mundo La van a modernizar La van a modernizar La van a modernizar Y no va a ser la misma premisa Si es de la misma producción Si le van a dar en la tower Aquí está el elenco confirmado De los ricos También llora El viejo corte Nos manda un super chat De tres dolarotes Dice Que es llena De los papás De Renata Ay Ahorita comentamos Eso El día Esto se va a poner tremendo Ahorita platicamos Eso Que más Que fue de Mauricio Garcés Recordando Dice Luisito Landeros Lo tenemos Luisito Creo que hay dos Lo tenemos hasta dos Pícale Y vas a encontrar Ahí Púchale Púchale Antes de que Por cierto En esta semana Tenemos el de Gutiérritos Para todos los que están viendo La novela Tenemos el que puede Esperarse De Rafael Lo pusimos el lunes El que fue de Rafael Vangel Que fue de Rafael Vangel Alias O mejor conocido Como Gutiérritos Gutiérritos Así como que gran elenco No De que De la que acabamos de comentar No Me No me sorprende ninguno Nadal Rulli Podría ser Pues es la única estrella O sea Por eso le rogaron tanto Porque pues es Bueno Hacerla Robinson Y Guillermo Arcecanto Está bien Pero ahí lo importante Lo importante En cualquier telenovela Es La protagonista Háganle como quieran El galán Me Puede ser el que sea Para mí la Pero la protagonista Si no hay una protagonista Que te encante Pues bueno Están en problemas Dice aquí Ángeles López Creo que el personaje Le va a quedar muy grande A Claudia Martín Mariluz Carvajal Dice Ay ahí sobra El señor Rulli Eh Hoy hemos hablado Tanto del pozole Tanto tanto Que Rita Bochetti Nos pregunta ¿Cómo es el pozole? Andale Explícate Pues el pozole Es un platillo Un caldo De carne de res ¿No? Con grano Y le echan chile Y le echan especias Algunos traen pollo Ah bueno Eso ya es más moderno Pero el tradicional La adicional Es de carne Y le echas Y ya después Ya que está servido Pues le echas limoncito Le echas Salsa Le echas repollo Le echas limón Indispensable Y entonces Y con tu respectiva tostada Y con tu respectiva Cocona No porque si no No te sabes Si no No entra Ay ya me antojaste El pozole Ay que acaban de hacer Oye es que que se come El 16 de septiembre Pues pozole Es como el pan de muerto El día de muertos O el pavo en navidad Ay déjame Uber Eats Ahorita mismo Ahorita Uber Mi like 88 Dice Elizabeth Pues ya vamos en 158 Y los que vienen Se puede 200 Se puede 200 Venga 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 el me gusta Y a los que nos ven grabados No se hagan Que también los veo También los estoy viendo Desde aquí No se me hagan Mira volviendo a la encuesta Dice del de la rosa No quiero a Jaime Camila Vicente Prefiero a Espinosa Paz Ay no exageres Tampoco Tampoco estamos Tandas Porque estamos tan mal No 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 es exagerado No pues es que Espinosa no es actuar Oye vamos Con cafecito Con aroma de mujer Café con aroma de mujer Esta versión 2021 Ha sido una Una telenovela Poco exitosa Ya estamos En la recta final Ya esto no va a cambiar O sea ya si Hacemos una evaluación De todas las audiencias De todos los capítulos Del mundo mundial Pues no fue un éxito Ni donde se creó Porque En Colombia Se creó en Colombia Allá se grabó Y allá se impulsó Y se supone que pues Evidentemente era pues Su clásico Y era su historia Y no No triunfó Pero Como ya están En la recta final Ya lograron colarse En el segundo lugar De toda la televisión Colombiana Pues pues Cuando ya empiezan Las persecuciones Y las revelaciones Y que yo si soy tu hijo Y que quien la amado Y que no se que ¿No? ¿Te acuerdas por ejemplo Que la mal querida Fue una telenovela Que no tuvo Grandes ratings Más que las últimas Dos semanas De persecuciones Ajá Las últimas dos semanas Allí se dio el levantón Me acuerdo también Que Teresa El final de Teresa Es el que verdaderamente La colocó como un Éxito tremendo Antes de eso No Tenían buen rating Pero no el fenómeno Que se vuelve el final El final Es el que se vuelve Un fenómeno Creo que estaba compitiendo Contra los premios Oscar ¿Cuál? Teresa 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 Entonces así ocurre En esta ocasión Estamos en la recta final Capítulos finales De café con aroma de mujer Pues llega a el segundo lugar En Colombia Me están aclarando Que es de puerco la carne Sí Ok Yo ya no te lo aclaré Pero sí Yo solo sé comérmela Sí Es que hay Mira hay de Hay de Que si el de maciza Pero que si el de no sé qué O sea hay unos que tienen todo Que tienen hasta pollo Que es variado Y el tradicional Que si es de puerco El de puerco Es de puerquito Bueno Entonces café Con aroma de mujer Es un éxito En Colombia En este momento A ver colombiano La están viendo En este momento Amigos De allá de Colombia Yo estoy haciendo Pozole Dice el viacorte Mira precisamente Qué rico Donquísimo Si yo A mí también Ya se me antojó Ya 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 han hablado Tanto del pozole Que yo ya no puedo comer Otra cosa El día de hoy Y se tiene que decir Bueno Espero que no destrocen Los ricos Dice De él Uy No Quién sabe Tal vez Víctor Puede hacer el papel Que hizo Miguel Palmer Dice Dagoberto Cuál era Cuál Víctor Víctor No Víctor Víctor González Ah Yo creo que Él que hizo Soberón No Ah El hermano Ah No Miguel Palmer No Era el hermano No Ay Pues yo no la vi Se me dice que en la primera No tenía hermano Creo que lo pusieron En la segunda En Mariela del barrio Ok Dicen No es repollo Lleva lechuga Es rábano Es cebolla El timón Y orégano Allá vámonos Nunca damos una Calme Prefiero a Manuel José Que Vicente Fernández A Manuel José Camil Lo entiendo El punto Pero está bien Mira dice Daniel Esteban Aquí tenemos La verdad absoluta Augusto Venedico Venedico Sí siguió Cambiaron a la mamá Primero la hizo Alicia Rodríguez Y después fue Marilú Elisaga Oh Oye que hay Pozole vegetariano Gracias por el dato Y de mariscos También nos están diciendo Aquí Luisito Gracias por el dato El menudo El menudo Es de panza Ah no El menudo Ya es de panza Que te faltó Lo principal Que lleva maíz Pozole No si dije maíz Si si lo dije Eso lo tengo clarísimo Eh dice Alex ya avise Las primeras dos botargas De quien es la máscara Se ve que en esta temporada Si hubo buen presupuesto De calidad Dice José Ríos No las botargas Siempre han estado padres Si siempre han estado Siempre me han gustado Eh El programa no me gusta Pero las botargas Si si es lo único Bueno las botargas Son las caras más amables Que puede ver ahí Hay los Este investigadores Si bien falsotes No Ajá Yo hice Sopes Dice Ana Karen Qué rico También Igual Sopes Pedro Fernández Como Vicente Fernández Dicen aquí Bueno No se parece No Ok No se parece Pedrito Fernández No se parece A Vicente Es que me estaban Algureando acá en el chat Como que te andan Algureando No No hagan eso Eso no es de Dios Oigan Vamos ahora Con el juego De las llaves El juego De las llaves Ya tuvo El estreno De su segunda temporada Ya lo dije Ayer Ya vi Ya ya vi Cuatro capítulos Porque son como De veintitantos minutos Y cuántos capítulos son Van a ser Ah Fueron cuatro Y vienen otros seis Diez Diez Ok Son diez en total Pero los otros Se irán estrenando Dos por cada semana Por el momento Son cuatro Esta serie Es La pueden ver En Amazon Prime Video Ahí está Es segunda temporada En que nos quedamos Para los que no la han visto Nos quedamos En que Hay unas parejas Que juegan Justamente La premisa Es Estar en el juego De las llaves Es decir El intercambio Los swingers Que es el que le toque La llave Pues ahí ya sabe Para dónde va Pero tú con mi mujer Pero yo con el tuyo Y de dónde se la reparten La llave En una fiesta En una casa Sí Pero entonces Hay un día especial Para repartir Yo nunca No he visto Ni medio minuto Ajá Se la reparten Como te la mandan Por correo No Por sorteo Hace cuenta Que hacen una fiesta Y ahí mismo Pones tus llaves Y entonces De repente Pero la llave De la casa Ajá De la casa No ahí Se van Y ya se van A su respectiva casa Y alguien llega Y abre la puerta Ajá Entonces Así Como tómbola de Chabelo Como la catapicia Ándale así Y metes la mano Metes la mano Y a ver ¿De quién son estas llaves? ¿A poco? Y pues el que te toque Ajá Ajá Así va Y órale A darle al gusto al cuerpo Y de eso va Ajá Y entonces Hubo estas parejas En la primera temporada Sí Que el juego de las llaves Se le sale de control Porque por ejemplo Maite Perroni Se Como está en crisis matrimonial Se enamora De Sebastián Zurita Ay no se va a enamorarse Como No Porque de hecho Se supone que una de las reglas Es que tú no veas a esa persona Fuera del juego de las llaves Mmm Que no son amigos Como en perfectos desconocidos Porque no sé Ya te confundes Ya Y entonces En este caso Ella se enamora de Sebastián Zurita Y le pone el cuerno al marido Y Sebastián se enamora de ella No No Y el marido El Sebastián no quiere a nadie Que ya no está en la segunda temporada El marido de ella Que es Humberto Augusto Sí Que lo vimos como el malo De la serie De un Chapo Sí Él Con la mejor amiga Le toca compartir llave Con la mejor amiga de Maite Que es Marimar Vega Sí Y también Se ven Fuera del juego Y la termina embarazando Y entonces Esta historia En la segunda temporada Arranca Maite Perroni Sin departamento Sin casa Sin matrimonio Sin hija Pero con unas llaves Pero Por otro lado Con la Con la mejor amiga embarazada Del ex marido O sea Una cosa muy complicada Y entonces Así empieza Sí El juego de las llaves Es una de estas series Donde no podemos Yo ya la entendí A lo mejor me costó un rato Entenderla Pero no es de estas series Pero el punto número uno Que vas a contar Que la viste O sea No todo el mundo va a decir La vi No es como vi a María Mercedes O vi a O vi la casa de papel Todo el mundo te dice Vi la casa de papel Porque Vi el juego de las llaves Ay Ay pues que andas viendo Como la de las 50 sombras Ajá Entonces como Este nicho Justamente por eso Porque no la compartes Porque no vas A debatir Sobre los temas Que se tocan ahí ¿No? Entonces Ese es un punto Luego No está hecha Ni con las mejores actuaciones Ni con las mejores locaciones Está hecha Para la calentura Oye Bueno y a todo esto Ya vamos a materia La Tesorito Y Alejandra Guzmán ¿Qué? Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Ahí voy para allá Voy para allá Entonces Ese es el asunto Que es Que hace cuenta Esta serie No puedes pretender mucho Porque está hecha La idea es Y está construida Y así hay muchas series Que están en Netflix Por ahí Escondidillas Y en todas las plataformas Tienen otra Tienen otra idea O sea La idea no es Volverse Que todo el mundo hable Y que todo el mundo La comparta Si no Son de nicho Pues sí Porque tampoco es algo Que todo el mundo Practica Exactamente Entonces a ver Está con ritmo No te aburre Como la primera temporada Los capítulos son muy cortos Son de veintitantos minutos Eso es muy bueno O sea Es menos Menos de lo que duró Un capítulo De la casa de papel Y efectivamente Yo creo Que la gran idea De la segunda temporada Es haber puesto A Laura León Y a Alejandra Laura León Llega Y es un personaje De una madre Muy mocha Y muy metiche Es la mamá de Fabiola Campomanes Y viene a romper La estructura familiar Que están teniendo Ok Por otra parte Alejandra Guzmán Es quien le da posada A Maite Perroni Para que vive en su casa Ah Y es la gurú De la organizadora Principal Del juego de las llaves Que es el Abelden La gurú gurú Es la Guzmán O sea La que empezó Con todo el juego De hace tiempo La que esa juega Con las llaves Todos los días Hombre nuevo Todos los días Oye Que tal la Guzmán De actriz Excelente Le queda el papel Perfecto Que personalidad Tiene esta mujer Está increíble La Guzmán Tiene una personalidad Como pocas mujeres En la industria Llega Y puede tener Se roba La Maite Está más bonita Que nunca No 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 Que cuerpazo Aquí ahora Maite Como no está Sebastián Zurita Su galán Es Cristian De la Fuente Que es mocha Dice Sole Soledad Acuérdate que nos estamos viendo En todos lados Este persignada Muy este Que se espanta Del Que espantada Por temas Del sexo Y de todo este Exacto Que quiere que su hija Se case Porque es lo que Dicta la sociedad O sea Que se rige Bajo Las reglas sociales Más tradicionales Más tradicionales Que se espanta De todo Ajá Y Maite Perroni Es espectacular Físicamente espectacular Increíble Horacio Pancheri En esta nueva temporada Pues ya se destapa Más como gay Ajá Su personaje Ya está saliendo Del closet Ya se lo dice A la mamá Pero no tiene El valor Decírselo al papá Y tiene una relación Poliamorosa Con Gustavo Egelhab Y con Cristian Ramos Muy candentes Las escenas Muy Este Evidentemente Esta serie No la pueden ver Ustedes en familia Pero es una serie Que prácticamente O se ve en pareja O se ve solo Ya ¿No? Sí porque está Demasiado Demasiado Subida de tono Muy subida Mojigata Exactamente Mucha es mojigata Muy subida de tono Y Está entretenida Los cuatro capítulos Se me fueron rápidos No me aburrí Pero vuelvo a lo mismo Que dije al principio De la crítica Sí No esperen Las mejores actuaciones No esperen La historia más congruente No esperen Una continuidad emocional De los personajes Porque en un capítulo En una escena Pueden estar De un modo Siguiente escena Están súper diferentes No hay mucha lógica En cosas Pero si quieren ver cuerpos Si quieren ver Ese tipo de premisas ¿No? Y quieren ver algo Que simplemente Los va a entretener Porque para eso está Oye y preguntan La tesorito Le entra al juego De las llaves O se queda Hasta ahorita No No me imagino A una tesorito Mucha persignada Santurrona Como dice No me lo imagino No se imagina Tela Porque cuate Cuando le gritaba Cochina Bueno pero Cochina Pero con tremendo escote O sea No me la imagino La tesorito Tapada Pues sale tapada Bueno si para empezar Llega y reza Y así muy religiosa Y muy Si si llega Para que Porque quiere que Fabiola Se case con el Con el La pareja de 13 años Viven en unión libre Y ahí se te tienen que casar Estoy muy preocupada Y quiero que se casen Pero todavía no descubre Que también hay Hay una relación Relación poliamorosa Con la nana De los hijos De Fabiola Campo Cuando lo descubra Virgen de los frijoles Cuantos capítulos son Kelly Son 10 Son 10 Que serie O este Telenovela Es serie Es serie Son cuatro capítulos Para empezar O sea Ahorita tú ya puedes Entrar a Amazon Prime Video Y puedes ver cuatro Ok Que siempre lo que hacen Es que en el cuarto Es donde nos dejan Así De que va a pasar ahora Y así nos dejaron Ok Ok La Guzmán está increíble Vuelvo a decirlo Me fascina Alejandra Guzmán Ahí Siento que Alejandra Guzmán O sea Yo sé que ya no se puede Volver a construir una carrera Pero pudo haber sido Combinarlo con la actuación No Pero puede ser Pudo haber hecho Puede ser muchas series Si Puede ser Este serie Telenovelas No Porque son Le iba a quitar mucho tiempo De trabajar Oye pero Y la tesoro Es que cuando aparecen Estas dos mujeres Son increíbles Son estrellas Se roban el show Doris Vega Nos manda un super chat Mi Doris Muchas gracias Un dólarote No nos puso mensaje Pero aquí está siempre Doris apoyándonos Muchas gracias Doris 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 Horacio Pancheri Corazones Dice Víctor Ortiz Bueno La malquerida es el reemplazo De sortilegio Pregunta Tomás Santiago Hasta ahorita No sabemos No, no sabemos No creo Aquí dice Emilio Jiménez Comercial Si ustedes son de la gente Que se levanta temprano No tomen cafecito Con aroma de mujer Marca gaviota Ya que ese cafecito En vez de ayudarle A despertar Te ayuda A dormir Está padre Volviendo a la Está padre Muy ingenioso María Garpe Nos dice Hola hermosos Tarde por fin Los vi en directo Después de mucho tiempo Les agradezco este tiempo Que nos dan con los programas No, gracias a ustedes Por vernos ¿Cómo estás? Muchas gracias Entonces Laura León volverá a gritar Cochina Dice Ferbidal Sí Cuando descubra Que la Fabiola Campomanes Además Muchas veces Ni siquiera Es nada más Con el marido O los tres Sino solo Con la chica No Se los va a morir La tesoro Hablen de Erick Hablen de vencer el pasado Dice Erick Z Z Hablemos de vencer el pasado Que Mariluz Ya va A decir Toda la verdad Toda su Beldad Respecto A Esas fotos Que circulan En el internet De las cosas Donde está Con el Con el exnovio Y por las fotos Que tuvo El exnovio La ventiló Por todos lados Sí Que tuvo que huir Ella de su pueblo Porque aparte Fue rechazada Por la familia Y ahora tiene que enfrentar Esto Pero ya en la ciudad Ya es mujer de ciudad Entonces ya se lo va a decir Al novio Que es Este El hijo de Ericka Buenfil En la telenovela Y ya le va a decir Pues está pasando esto Porque además Ahí se terminó Ahí se quedó Sí Porque además Viene esta situación Muy complicada Donde uno de los hijos De Ericka Buenfil El otro El de en medio Pues Manda fotografías De Mariluz Que se encuentran En el internet Se las manda El niño que molesta El chamaquito Que molesta ¿No? Sí A Juanpa Ajá Y entonces ahí Se va a armar El desastre Cuando a Ericka Le enseñar Le enseñar Esas fotos ¿No? Y va a decir Pues qué pasó aquí Pero no De por sí Ya no le cae bien Y ya Ya le dijo Pero fíjate Que padre Que aquí están Haciendo una premisa Muy actual No No va a ser La clásica historia De que cuando se entere El novio La va a cortar Porque ya lo va a saber Pero aparte Es bien light El chavo La va a decir Ay pues no te preocupes Exactamente El problema Y el patán Es el novio No ella El que anda Andan trabajando En Estados Unidos Y queriendo hacerse rico Con las fotos Oye muchos temas Muy actuales También ayer Por ejemplo Que fuera un Un chico trans A quien estaba Buscando Renata ¿No? Del intercambio De bebés ¿No? Y que entonces Los papás Que hacen Leticia Perdigón Y el flaco Ibáñez Pues dicen ¿Sabes qué? No 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 encuentro Mucho Sentido Que sea él ¿No? O sea No me gusta Que sea él Y no ella Y dicen Es que estamos Educados a la antigua Pero ella Les da una Una reflexión Que a mí Me falla un poco Aquí les voy a decir Esta parte De cuando Quieren como Darnos un mensaje A fuerza Porque sí A veces siento Que parece Telenovella educativa La rosa de Guadalupe Ajá Cuando empiezan O sea Siento que los diálogos Tendrían que manejar Los diferentes El público Es muy inteligente No lo subestimen El público Entiende Pero no porque Se lo tengas que dar Como una diapositiva En la exposición De la secundaria Preparatoria No le tienes que decir Pasa uno Pasa dos No El público Es más inteligente Que eso Sobre todo Porque está haciendo Un público adulto A mí lo que no me gustó Paréntesis Es la transformación Del chico trans No parece Este Se nota que trae peluca Se nota que La actriz No está acostumbrada A usar ropa de hombre Parece que va a una fiesta De disfraces Parece que está disfrazada Tantos Chicos trans Que hay ¿Por qué no buscar uno Y hacer un casting Y poner uno real O alguien como Kika Edgar Que si se veía Impresionante Hubiera estado Impresionante Más impresionante Poner a un chico trans Real Sí Que ya esté acostumbrado A vestirse como hombre Y que tenga la actitud Aquí se disfrazó Como de telenovela De los ochentas Como de Ana Martín En Gabriel y Gabriel Ándale Sí O como Michelle Ya nada más Le lavo la cara Le pongo un pelucón Ropa de hombre Y ahí está Y digo que Sí, sí les falló Les falló Les falló Y también en el discurso Y en el speech De vamos a educarlos Sobre los trans No nos tienen que hacer O sea No tiene que ser Un diálogo así educativo No es una telenovela educativa Las telenovelas educativas Terminaron en 1997 Con los hijos de nadie Pero aparte Con tres, cuatro palabras Coloquiales Pueden explicar su realidad Fácilmente No necesitan un discurso O sea Te dice lo que siente Soy fácil La persona te dice Lo que siente Y en ese momento Eres empático O no lo eres O no lo eres Y todo toma otro sentido Pero que te quieran Imponer una idea De forma educativa No está bien Después de la Después regresan ya todos Con la mente cambiada En tres segundos Salieron a que les diera el fresco Y ya vuelven Totalmente El airecito El airecito También estuvo Oye Les dio el airecito De la Rosa de Guadalupe De la Rosa de Guadalupe saliendo En el elevador Eso les falló Y les sigue fallando Cuando nos quieren dar un También esas escenas de Por ejemplo Sebastián Rulli Que dice Ayer en la escena Espérate Déjame buscar el condón ¿No? Dices tú Pero si ni siquiera Te has quitado la camisa No tiene sentido ¿Me entiendes? O sea Te quieres ver muy open Muy abierto En la telenovela Pero lo haces De una manera O sea Presentan las escenas De forma incorrecta Claro Porque yo lo vi Y yo dije Las cosas no pasan así Si hay muchas incongruencias Pero te fijas Que se está cumpliendo Desafortunadamente Mi teoría Ay sí De Dana Ay como eres feo Gino ya le dijo ¿Por qué diste esa teoría? Ya se cumplió Gino ya le dice Te voy a dar tu primer trabajo A la niña Lo que la niña no sabe Es que clase de trabajo Le va a dar Por un celular Y se va a meter En muchos problemitas Si hombre Ay mirada Si van a tocar esos temas Que lo hagan bien Dice Kelly ¿Verdad? Que sí Ajá Sí, sí, sí No es como de Fíjate que tengo que educarte Y voy a decir Que me voy a poner El preservativo No Hazlo más real Y el chico trans No Cero Sí, sí Oye Y luego Leonardo Daniel Que ya sabe ¿No? Qué oña con ¿Qué sabe? Con este Con África Zavala Y con Con Ruli Ajá Lo que sí me gustó Dice Tania Fue lo que dijo Eric Que si esa Que si Abel era su hermano Lo iba a apoyar Y a querer Bueno Es más relax ¿No? Pues sí Más desde la primera No necesito explicación Te entiendo Porque sí Te quiero Porque eres un ser humano No, no me importa Claro De qué género Esther Gómez Me pregunta Al éxito Me gustaría saber Qué signo eres Leo Soy Leo Soy leoncito Sí ¿Por qué creen que Leo han dado Tantos arpasos? ¿A poco? No me había dado cuenta ¿A poco? No me había dado cuenta Oye, vamos a hablar De la desalmada La desalmada También está En un momento climático Porque José Ron Y Lidia Brito Se nos van a casar Dararán 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 Mira qué padre Musicalizo el programa ¿Te fijas? Sí Va a haber boda Pero, ¿qué crees? Que casi va a haber divorcio En el primer día Porque en el avance Se ve Que en medio de la lluvia Ya ella con el rímel corrido Vestida todavía de novia Va a discutir con Peperron Y que entonces En eso está Octavio Que es Santa Marina Santa Marina Madre de Dios Entonces Santa Marina Le dice ahí Le dice Esta mujer ya fue mía Y lo volverá a ser Desgraciado Pero no sabe Cómo fue suya A la fuerza O sea Cínico Desgraciado Méndigo Viejo Que le dice eso O sea La tomaste a la fuerza ¿No? Sí ¿Cómo puedes decir Cómo lo puedes presumir? Como si ella lo hubiera consentido Lo presume Va si se lo escupes al hijo Y entonces El Rafael Pues ahí se va a enterar Justamente Pues que esta mujer Estuvo con su papá Qué fuerte Qué fuerte Eso va a pasar hoy También vi Que el primer actor Raúl Araiza Tiene una escena Donde llega Y le dice A Livia Brito O sea Que te casaste Para vengarte De Octavio Hasta ahorita Hasta ahorita te das cuenta Menzo O sea Siento que El personaje Araiza Se me hace como Que está en otra Telenovela No sé No lo siento Conectado Yo le diría Conéctate Gladys No lo veo Conectado Con esta historia ¿O tú qué crees? Qué feo vestido Le pusieron a la desalmada Dice Itza Peña Se ve más alta Que él Eso sí Oye Y lo que tampoco sabía Es que A ver La desalmadita No le ha dicho muchas cosas Tampoco sabía Que era viuda No le ha dicho nada Y se casó por venganza Se va a ir enterando Poco a poco Si no No hay conflicto Esta La desalmada Debe terminar Sola de Sololandia Sola Sola Dora de la Garza Nos envía Doscientas estrellas En Facebook Y nos dice Lo dije antes Y lo digo otra vez La desalmada Se parece mucho A el manantial Y nos envía Doscientas estrellas Dice que el vestido De la desalmada Dice Hamilton Que es de telenovela De los ochenta Así como Lucía Méndez Con estas Hombreras ¿No? Ajá Bombachas Está aburrida La delincuente Dice Princesa La delincuente Susi El vecino Tlaliscolla Dice pues Te guste o no Te guste Araiza Más allá De lo que sea Es primer actor O sea Ay no ¿Quién dijo eso? ¿Qué vecino? Pues te irás tú El vecino Lo que quieras Pues voy a poner un altar En tu casa Pero primer actor No es Se tenía que decir Y se dijo ¿Cómo estuvo su quince de septiembre? A mí me dio el mal del puerco Después del grito Espero que no me den Navidad Dice Emilio Ok El mal del puerco A los que no saben Que es el mal del puerco Porque es un término muy mexicano Es cuando comes Y te da una indigestión Y luego te da sueño ¿No? Es pesado Que te sientes pesado Y vas y te duermes Eso es el mal del puerco Conocido en México Porque nos ven en muchos países Lo cual agradecemos A la gente de Perú A la gente de Argentina A la gente de Brasil A la gente de Colombia De Chile De República Dominicana De Costa Rica De Puerto Rico De Italia Bueno es que es impresionante No me comparen Una joya como el manantial Con esa cochinada Dice Marlén Reyes Tú muy bien Marlén Tú defiende tu telenovela Tú no te dejes Dice Soledad La desalmada es pobre Que querido Que vestido querían Claro Y se está casando con Rafael Que ya no tiene un quinto Ya no tiene ni palochón Pues claro A lo mejor hasta ha prestado el vestido Sí ¿No? ¿No será el mismo de la boda? De la De la primera boda No porque traía como una capita Ah ok Cuando se casó con Jair ¿No? Sí El mal del jabalí Es más fuerte que el del puerco Dice Dice ¿Cuál eres? Pues imagínate Cuando comes pozole Y menudo Y luego así Te tomes Como es una nieve Ok Ay 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 Oigan les encanta a ustedes Que hablemos de telenovelas De los noventas No lo piden muchísimo Y no podemos dejar de hacerlo Porque aparte Las nuevas generaciones Los millennials Que no fueron tan telenoveleros O los centenials Se enteran De cuáles fueron Y por qué Estos éxitos telenoveleros O no Y ahora Pues también aparte Hay un público Que si las vio En su momento Que si las vivió Hoy hablemos De cinco Las primeras Cinco telenovelas De TV Azteca Hoy le vamos a recordar A los altos mandos De Azteca Cómo inició También Y cómo se impulsó La televisora ¿No? Porque esa televisora Se impulsa En gran parte Por la ficción Claro O sea A TV Azteca Lo que le importó Muchísimo Fue Javier A la Torre ¿No? Ventaneando Y las telenovelas Es lo que Para arriba ¿No? Sí Por supuesto Sí Entonces aquí vamos a hablar de las primeras cinco telenovelas de TV Azteca que fueron en los noventas. A ver, centeniales, les cuento. TV Nevisia llevaba años siendo los reyes del melodrama en México, ¿no? Nadie les hacía ni cosquillas. Por ahí habían existido algunas telenovelas de muy bajo presupuesto en televisión de educativa. En Imevisión se llamaba. En Imevisión que más que nada retomaban clásicos de la literatura como Los Miserables. Como esta Leona Vicario que hizo Diana Bracho, ¿no? Y las hacían telenovelas, eran libros adaptados en mini telenovelas. Pero ¿qué creen? Que ni Dios Padre los veía. Esa es la verdad. Esas producciones eran hechas con muy buenos actores y con buenas historias. Muy teatrales, ¿no? De la literatura universal, imagínate. Pero no tenían este saborcito popular, ¿no? No, pues les faltaba el morbo, les faltaba la pasión. Les faltaba mi Rosa Salvaje, mi Mariana del Barrio, ¿no? Malta Marginal y cosas así. La sensualidad de Lucía Méndez. No se compara con Diana Bracho. Claro, su belleza. En Leona Vicario, ¿no? Exacto. Y entonces por eso es que no eran un éxito. Cuando TV Azteca le dan la concesión a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? El gran creador e impulsor de telenovelas de los ochentas, Víctor Hugo Farril, ¿no? Sí. O sea, Víctor Hugo Farril era un altísimo mando de Televisa, se pelea con Azcárraga Milmo y hace su propia productora de telenovelas. Y hace las primeras dos telenovelas de TV Azteca. La primera fue El Peñón del Amaranto con Rosana San Juan. Que había hecho la novela esta de Marimar, ¿no? Que salía de Zafiro, ¿no? María Mercedes. María Mercedes, claro. Ajá. Entonces, este, El Peñón del Amaranto, ¿no? Le cuesta a Rosana San Juan una carrera. Sí. Parecía que iba a despuntar y que iba a ser la estrella de las novelas de Azteca, pero ahí nomás se hizo y ya no la pelaron. Ya no hizo más. Y en Televisa regresó arrepentido. No, la vetaron primero y luego regresó arrepentida a hacer papeles secundarios. Y nunca más. Jamás. O sea, ahí frenó una carrera. Definitivamente fue frenó una carrera. Estaba también Marco Muñoz. El que él también ya había protagonizado en Televisa, ¿no? Que venía de hacer un villanazazazazo en Valeria y Maximiliano. Sí. ¿No? Entonces también esa carrera iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y ¡pum! Va para abajo porque se atreve a hacer lo inimaginable. Muchos se atrevieron porque era Víctor Hugo Farris. Muchos se atrevieron porque dijeron ¡y chicle y pega! Pues sí. El problema fue que a Televisa le costó mucho trabajo entender eso. Le costó mucho trabajo entender esas tradiciones. Que para ellos lo están entendiendo, ¿no? Pues sí. Para ellos eran tradiciones. Y luego el de la derecha, ¿quién era? Ay, pero esperame. Aquí tengo el elenco a ver. Ahora sí, ya no lo estás poniendo. Es como en el Masterchef. Lo que pones en el plato, se come. Lo que pones en la pantalla, se comenta. Raúl Román. Ahí está. Raúl Román. Que también. Se llamaba Raúl Román y también. Adiós la carrera. Adiós la carrera. Marco Muñoz Lagos regresó también a Televisa. Ajá. Bueno. Después de esto vino a Flor de Piel. Con Mariana Garza, que también la vetaron, ¿no? Este fue en 1994. Esta telenovela se transmitió del 28 de febrero al 29 de julio de este año. También producida por Víctor Hugo Farril. Sí. Esta producción fue protagonizada por Mariana Garza, Ex Timbiriche y Gerardo Acuña. Y la antagónica era Ana Choquetti. Ok. Aquí pasó igual. Mariana Garza venía para arriba, para arriba por alcanzar una estrella. Y de repente decide hacer a Flor de Piel y también le costó años de veto. Cuando Televisa la desbeta, cuando va a ser el reencuentro de Timbiriche. Bendito Dios, era de las originales. Porque si no, ahí se hubiera acabado la carrera en Televisa de Mariana. Business are business, ¿no? Ajá. Y la aceptan de regreso, ¿no? Y ya después hace otros personajes más interesantes, pero ya no vuelve a protagonizar tampoco en Televisa. Fíjense nada más, esto es, por eso nos gusta hacer estas secciones, porque de alguna manera les damos a ustedes datos que ustedes pueden usar en sus pláticas, en sus conversaciones, o es cultura general. Por eso esta mujer no vuelve a protagonizar una telenovela. Bueno, y el de la izquierda, ¿quién es? Se llama Gerardo Acuña. Gerardo Acuña. Gerardo Acuña. Pero tampoco se volvió estrella. Ese quedó en TV Azteca y fue conductor y actor, pero no se volvió estrella. Bueno. A Flor de Piel, segunda telenovela. Vamos con la tercera telenovela en la historia de TV Azteca. Con toda mi alma. Controla el arma. Con toda el alma. En aquel momento le decían controla el arma porque era súper violenta y solamente, todos los personajes se le dan con pistola. Se decían controla el arma. Entonces era en el... Andrés García en lugar de andar en carro andaba en helicóptero. En helicóptero y tuvo un accidente. Al grabar esa primera escena de la entrada, el helicóptero casi ¡pum! 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 Y ahora se cuenta que como Millen y Rivera. ¿Qué? Como Millen y Rivera casi se nos muere Andrés García. Ahí en los aires. Te lo juro. Con toda el alma, era una telenovela súper fuerte. Aunque la premisa era la clásica mujer de empleada doméstica que se enamora del patrón. ¿Y dónde estaba lo fuerte? En lo fuerte era en la entrada que la protagonista Gabriela Roel aparecía sin ropa en la alberca y te enseñaba todo. Todo. ¿Cuándo habías visto a una protagonista enseñar todo? Es todo, ¿eh? En la entrada. Pues en cadenados. No, pero no les veías todo. Ay, ¿a poco se veía? ¿Cómo crees? Pero ¿cómo? Todo. Todo. Bueno, todo. Tú hazme caso. Ok. Y entonces, y tenían un villano que era un hijo de la fregada. ¿Qué era quién? Que era Pepe Alonso. Ajá. ¿Y entre sus villanías estaban? Matar, abusar, todo lo que me digas. Salía Sonia Infante, ¿no? Salía Sonia Infante, salía Sonia Furió. Todos estos actores, ahí también lo que hubo es que ya fortalecieron el elenco y se llevaron grandes figuras. Desde el protagonista, era Andrés García. ¿Qué había hecho antes? Era el gran galán. El privilegio de amar. No, todavía no. Había hecho, tuvo nadie en Televisa y una cantidad de películas que era la estrella Andrés García, ¿no? Y entonces Gabriela Roel venía de Clarisa. Venía enojada porque Clarisa la sacaron del aire antes de tiempo. Y como muchos... Y de pura venganza se encuero en la televisión. Y hizo telenovela en Azteca. Muchos actores se iban por venganza. Esa es la verdad. Y por mucho dinero que les ofrecían, ¿no? Gabriela Roel estaba enojada por Clarisa. Fíjate cuántas carreras se truncaron Gabriela Roel, Mariana Garza, que pudieron ser grandes estrellas. Llegaba en el caminito y por pura bilis o por puras vísceras. O por puro dinero también, ¿no? Porque muchos fueron por lana. Pues les pagaron, pero nomás les pagaron una novela y se acabó su carrera. Con todo el alma sí fue un éxito. Sí fue un éxito con toda edad. Esta sí, ¿eh? Y luego de ahí vino, entre tú y yo, no hay nada personal. ¿Tú te acuerdas cuando el águila real, Rogelio Guerra, el malo, asesina al padre de Ana Colchero? Muy al estilo de Colosio, ¿no? Que todo el mundo decía, esa es la vida de Colosio. Esa es la vida de Colosio. Y que creen que han muerto las dos hijas. Pero en realidad hay una viva, ¿no? Y llega y la rescata un periodista que es José Ángel Llamas, que a su vez es hijo del águila real. Ajá. Y el otro también era hijo del águila real. De Ian Bichir. De Ian Bichir. Ajá. Y que entonces cuando irrumpe esta cuarta telenovela en TV Azteca, estamos hablando de que cambia todo. ¿Por qué cambió todo? Porque era un tono más cinematográfico. Porque la dirección era mucho más hacia una película, ¿no? Las actuaciones, los diálogos, ¿no? Por ejemplo, ya eso venía un poco fuerte desde con toda el alma. Hay una escena donde Sonia Infante está haciendo del baño. Y se le ve que está sentada en el trono. Y eso todo el mundo decía, ¿qué? O sea, mientras enfrente estaba Acapulco, Cuerpo y Alma, que era una novela clásica. Acá estaba Sonia Infante en el excusado. Sí, estaba. Había un mundo diferente. Pero llega nada personal y las cosas se ponen peor. Porque ahora la protagonista era mucho más libre en su sexualidad, ¿no? Ya no era la empleada doméstica como encontró el alma enamorada del patrón. Acá era la hija de un político. O sea, ahí había otro contexto. Había un contexto social. Había un contexto de corrupción. Había un personaje que era parecido al expresidente Salinas de Gortari, ¿no? Que salía en tres sombras. Fíjate, fíjate nada más, esto es que esto es historia. Dos años antes era el presidente del país. O sea, en 1994 se va Carlos Salinas de Gortari y dos años después... Aparece en una novela. Aparece en una telenovela entre sombras como el gran malo. El que movía los hilos ahí, ¿no? Ah, y entonces empezaron a tocar temas que a todos nos sorprendían. ¿Y qué pasó? Fue un exitazo. Fue un suceso. Un trancaso. Claro, porque la rotura de patrón de lo que estábamos acostumbrados a ver en la tele vino a tener otros temas, otros actores, ¿no? Pero aquí empezó a aparecer gente como Damián Alcázar, gente más de cine, Jesús Ochoa, gente que no aparecía regularmente. Pero aparte tenías... Era como... Ese es el éxito de nada personal. Que tenías una combinación. Porque tenías, por un lado, actores que no conocías, que venían del cine. Pero tenías a la gran estrella Rogelio Guerra y tenías a Lupita Ferrer. Así. Y tenías a Ana Colchero, que acaba de ser dos grandes telenovelas en Televisa. Que eran Alondra y que eran Corazón Salvaje. Eso es loco. Y tenías un galán diferente, que no era actor. Entonces, su forma de conducirse era diferente. Muy, muy natural. Que era José Álvarez. Y tenías a Denián Bichir, que bueno, actorazo, ¿no? Desde niño. Sí. Gran actor desde niño. Que se hizo en Televisa, también se lo llevaron. Igual que a Ana Colchero, que a Rogelio Guerra, que a Lupita Ferrer. Y pues también a ninguno le fue bien, ¿no? A Rogelio Guerra le andaban quitando hasta el nombre. Lupita Ferrer, pues bueno, no trabajaba ni en Televisa ni en Azteca. No le pasó nada a su carrera. Y Denián Bichir, pues sí despegó. Denián Bichir, de ahí vino un protagónico. Y de ahí vino a Hollywood. Y otros, y otros, y otros. Y de ahí a Hollywood, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera sí marcó... Porque él venía de... Él iba por la línea tradicional. Venía de la telenovela de Lucerito. Sí, como te ciego salía. La de esta... Los lazos de amor. Las lazos de amor. Bueno. Y la quinta, este dejaré de roncar. Un somnífero. Horrenda. Te dejaré de que se trataba. Yo me acuerdo de la entrada que salía. Que relación banqués cantando con María de Chinón. Ajá. Te dejaré de amar. Es la quinta telenovela de TVSK en el año 96. Y suple, sustituye nada personal. Sí. Pero no tenía nada que ver con nada personal. No la producía Argos. La historia muy mal lograda. La protagonista antagónica, porque era mala, era Rocío Vanquels. Estaba Rafa Sánchez Navarro, que venía de volver a empezar con Yuri. Estaba Gladys Jiménez, Miguel Baroni, Javier Gómez, Ana Ofelia Murguía, Héctor Bonilla. ¿No? Que ya había sido director en Con Toda el Alma. Y mira, te voy a decir un poquito la premisa. Dice Ana Laura Robledo, es una mujer entusiasta, independiente y soñadora. Que desea, con deseos de superarse en el negocio de la floricultura. Sin embargo, sufre mucho al darse cuenta de las flores. Las flores solo son el disfraz que cubre las mentiras. Las intrigas y envidias que envuelven su vida. Su novio, debido a la envidia y celos profesionales, se siente hacia su novia. La involucra en un fraude millonario. En la empresa Flores de México, de propiedad de la familia Larios. Esa es la premisa, lo que le pasó un poco a la protagonista. Te dejaré. Como thriller. Sí, un poco, pero muy mala. Pues sí, no está en el recuerdo. Sí, esas son las primeras cinco telenovelas en la historia de TV Azteca. Pues gran comienzo, tuvieron muy buenas producciones. Lástima que le pararon y se fueron a copiarle la fórmula Televisa, ¿no? Cuando se fue a Argos, creo que ahí tuvieron un descalabro, ¿no? Porque Argos es quien les daba esto diferente. Las que hacía Elisa Salinas, o las que hacía Rafa Gutiérrez, o Juan David Burns, marido en su momento de Elisa, ¿no? Este, hacía telenovelas clásicas. Y algunas de ellas eran muy malas. Así las cosas. La gran mayoría eran malas, solo pocas podemos recordar como nada personal, o como miramos de mujer, que fue la número, ¿qué tal? Creo que fue las seis o las siete. La sexta, la sexta, la sexta, ahí está. Lupita Ferrer, nunca me ha gustado como actriz. Dice Kelly Villarreal, choca la Kelly a mi tampoco. Emma Ork, Alvar, Alvarrán, dice varias escenas de nada personal. Las grabaron cerca de donde vivía en la Ciudad de México y ahí conocía a Demián Bichir y a José Ángel Llamas. Los guapísimos los dos. En ese entonces yo tendría como dieciséis años, nos dice Emma. Ya nos vamos, nos vemos mañana misma, ahora mismo, canal producer. Así es, Alex. Ah, mira, espera, espera, espera. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Vamos a recomendar este video de la doña. Ah, sí. Donde hubo odios, celos, infidelidades, locura. Los amores prohibidos de la doña. El video está en la descripción. Sabían que a Agustín Lara la quiso matar a balazos. Ahí está en el video. Y el último amor que menciono ahí en el video es el más perturbador. Alex. No, no digas. Pero hay un amor muy perturbador en su vida. Chequen el video.